¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy les quiero presentar mi colección de muñecas de Monterrad. Por aquí tenemos a Franklin, a Claudine y a Elizabeth, a Ben, Abby y Draco Laura. Por aquí a Twyla, a Laguna y a Vipirin. Y quisiera hacer una votación. Quisiera que en los comentarios votaran por cualquiera que abra primero. Y la que más votos reciba estaba en la primera que abra. Así que ya saben, pónganmelo en los comentarios. Si te gusta el video, dale like. Y compártelo con todos tus amigos. Y suscríbete al canal. Ahora sí, ¡empecemos! Aquí las tenemos a todas. ¡Vamos a empezar con Venus! Su piel es verde y le hace juego con las iluminaciones que tiene en el cabello. Veamos la caja por atrás. Venus, Mariclau, 15 años de edad. Hija de la planta cardícora. Sus amigas Draco Laura y Laguna. Es amable y dulce. Y te encanta reticlar. La próxima, Abby, Bobin Abby. Trae como accesorio un jugo que por el aspecto que tiene, yo no me lo tomaría ni en sueño. Abby, tiene 16 años de edad. Es la hija del jet. Es feroz, confiada y con frecuencia testadura. Además de su vestida, se agrada. La siguiente es Twyla. Miren su vestido con cadenas. ¡Qué lindo está! Twyla, tiene 15 años de edad. Es la hija del coco. Sus amigas son Pauline, Spectra y Gigi. Es tímida, pasa mucho tiempo durmiendo y escondida debajo de la cama. La cuarta será Frankie Stane. Miren qué linda está esta muñeca. Qué ojos más bellos. Ella es una de mis personajes favoritas de esta serie. Tiene 15 años de edad. Es la hija del monstruo de Francesca. Sus amigas Claudín, Drácula, Laura, Laguna y Cleo. Es amable e ingenua. Atlética, aunque un poco torpe. Próxima, Laguna Blue. Miren qué pelo rizo más precioso. Y trae como una flor de accesorio y un libro. O algo así. ¡Ay, miren qué cartera más linda! Laguna es la hija del monstruo marino. Es amable y relajada. Sus amigas son Franklin, Claudín, Drácula, Laura y Cleo. Además le encanta nadar. Ahora veamos a Elizabeth. Elizabeth tiene 1601 años de edad. ¡Wow! La sobrina de Lord Stoker. Es una gran actriz. Aunque sufra de miedo. Tenemos a Beeperine Gorgon. Y ella sí que sabe de moda. Miren estos cebuelos qué lindos. Beeperine tiene 17 años de edad. Es la hija de Stenoc. Sus amigas son Elizabeth y Honey. Es una chica muy femenina. Y le encanta el arte de maquillaje. Por aquí viene Claudine Wall. Es un poco sencilla esta muñeca, pero preciosa. Miren qué cara. Miren qué cara. Claudine Wall. Tiene 16 años de edad. Es la hija del hombre lobo. Sus amigas son Franklin y Drácula, Laura. Es segura en el cabrero. Es segura en el cabrero, por último, Dráculaura. Esta también trae cadenas. Draco Laura tiene 1.600 años de edad. Es la hija adoptiva del conde Dráfila. Sus amigas son Franklin y Claudine. Es dulce, amigable y bastante infantil. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Esta es mi colección de Monster High. Así que empiecen a votar ahora mismo con su favorita. Y la que más votos reciba, ya saben, será la primera en abril. Nos vemos en el próximo video, chaito. Besitos para todos. Chau. Chau.